Platico campeones, miren que chulo Ahora vamos a comer guineo con arenque Esto viene siendo arenque, que es parecido al bacalao Guineito, guineito dominicano, espero que os guste Guineito, esto viene siendo arenque, esto está hecho de... De... Esto se viene siendo como un pescado, un pescado negro, etc. Lo voy a mostrar más o menos en la foto de cómo es, etc. Eso tiene que sacar las espinitas y luego lo fríes un poquito con aceite Y al final le agrega la cebolla y ya está, así se come de fácil María también come su ratito ¡Hola! Ella tiene que ver culita ya Un pato mucho más perturbador campeones Mire, aquí en la república el huevo viene siendo blanco Y en Europa es amarillo Y también podemos cocinarlo aquí arenque con huevo, aquí lo podéis ver Aquí podemos observar arenque con huevo, es una mezcla que se hace aquí en la república dominicana Espero que os guste este dato que os estoy mostrando Estoy diciendo pues, cebolla, arenque y huevo Miren que chulo, miren que perturbador Como siempre, los guineitos, etc. A comer huevo, se ha dicho Ahora vamos a comer guineo con arenque Estoy diciendo arenque, que es parecido al bacalao Guineito, guineito dominicano, espero que os guste Guineito, esto viene siendo arenque, esto está hecho de... De... Esto se viene siendo como un pescado, un pescado negro, etc. Lo voy a mostrar más o menos en la foto de cómo es, etc. Esto tiene que sacar la cepinita y luego lo fríes un poquito con aceite Y al final le agregará cebolla y ya está Eso así se come de fácil Ya hemos cenado, ahora vamos a dar una puertecita para ir para el parque Mira, hola, hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Para que aquí yo no sé por qué Aquí 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 ¿Por qué? Te digo ya No No ella trabaja ahora haciendo una banca de gelombos ¿Qué? oye pero acá es bonito este GPS quito la vaina oye es parte de mi parte está pagado seguir